Muy buenas chicos, soy Proxy, bienvenidos a otro video para el canal, y estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Bueno, como saben, ya casi nos falta mucho para que tengamos la siguiente temporada del juego. Así que hasta que llegue ese día, vamos a seguir viendo nuevas filtraciones con respecto a la temporada 9. Y es que ahora ya han revelado lo que es el parche de notas con todos los cambios de balances y más novedades que veremos el día de hoy. Así que ya sin nada más que decir, vamos a comenzar y claro que empezaremos con lo que es el parche de notas de todos los cambios de balances que veremos en la próxima nueva actualización de la pretemporada 9 que si tomamos en cuenta los días que aún quedan de la temporada 8, la nueva actualización debería estar llegando entre el 11 o 12 de octubre ya que la temporada 9 comenzaría aún el 13 de octubre. Así que bueno, antes de ir con los cambios de balances, aquí tenemos algo rápido del parche que son algunas cosas nuevas que veremos cuando inicie la temporada 9, como del mapa de Hacienda versión Halloween, ya que como saben en octubre se celebra esta festividad. También regresa el modo ataque de los no muertos y el mapa de Shinonuma del modo zombies que como ya sabemos los zombies regresarán en la siguiente temporada, que de esto lo hablaremos más adelante. Aparte que llegarán lo que es el nuevo fusil de asalto Krik 6 y de la letal C4 que finalmente ya lo van a meter que de esta lo llevamos esperando desde la beta de la temporada 7. Y también habrá una actualización para el modo zombies como de optimización, funciones, misiones aleatorias y más cosas. Ahora ya si vamos a comenzar con los cambios de balances que de primera tenemos a la poderosa M16 que de esta le van a aumentar lo que es tanto el daño, el multiplicador de daño y la velocidad de disparo y que también se le reducirá un poco lo que es el retroceso vertical y horizontal. Ahora pasamos a la Eka24 que a esta le van a disminuir el retroceso horizontal y que también le van a mejorar lo que es la velocidad de tiempo de apuntado. Para la Tai25 tenemos que su cargador de fuerza vulnerable se le va a mejorar el multiplicador de daño también que le mejorará el retroceso vertical como horizontal y que se le quitará un poco lo que es la penalización de tiempo de apuntado. A la FAMAS beta se le aumentará el multiplicador de daño, se le mejorará el tiempo de apuntado y que también se le mejorará el tiempo para disparar después de correr. A la ICR tenemos que solo le aumentarán lo que es tanto el daño como el multiplicador de daño que con esto puede que vaya mucho más bien de lo que es ahora. Siguiendo tenemos a la CBR4 que de esto estoy un poco nervioso ya que dicen que le van a mejorar lo que es el multiplicador de daño y la velocidad de movimiento. Esto me hace pensar que puede que vuelva a ser meta pero creo que solo lo sabremos al probarla en la nueva actualización. Ahora tenemos a la Holger que apenas me acuerdo de esta arma y bueno de esta tenemos que se le mejorará lo que es el daño, el alcance y la dispersión de balas al apuntar y que la Holger mítica del BR que se encuentra en los drops tendrá mucho más daño que la Holger normal. Otro cambio inesperado que tenemos es para la Hades y de esta tendremos una mejora tanto en el primer alcance del daño el tiempo de apuntado y la dispersión de balas desde la cadera y que además se le va a disminuir lo que es la penalización de movimiento con el cañón largo. A la Locus solo tenemos una mejora del tiempo de disparo después de correr. A la pistola MV11 se le va a reducir el retorceso algo que hacía falta y ojo aquí que tenemos a la Peacekeeper ya que escuché que muchos decían que durante este tiempo era una buena arma pues lamento decir que para la siguiente actualización tanto su alcance, velocidad de movimiento con la culata ágil y la reducción de flich con el adhesivo van a ser nerfeados. A la MSMC se le va a mejorar el daño pero que a cambio se le va a reducir lo que es el alcance. Al Sniper Oulau, este si no me lo esperaba tenemos que solo se le va a mejorar su multiplicado de daño y que su daño y alcance serán ajustados. Al Sniper XPR tenemos varios cambios como que se le mejorará su daño y retroceso vertical también que se le ajustará el alcance y que a su cargador de fuerza vulnerable le mejorarán el multiplicador de daño le removerán la penalización de retroceso vertical y que se le ajustará su alcance de daño. Al M13 tenemos que solo en el VR se le mejorará el alcance también tenemos que al ZRG solo para el VR le corregirán un bug de la velocidad de bala al usar el cañón de tirador. Ahora tenemos algunos nerfeos de operadores del VR como por ejemplo el de rebobinar que solo aumentará el tiempo de carga y el Jackpack que se le va a disminuir un poco el tiempo de activación y ya de últimos balances tenemos a las rachas de puntos como el Dragon Fight que le aumentarán la capacidad de balas al Hawk x3 que le mejorarán el daño y alcance al Goliath que se le mejorará el daño y movimiento al Napal que se le va a reducir la cantidad de puntos para poder obtenerlo y por último al Enjambre que a este le van a disminuir la cantidad de drones. Ahora vamos a pasar con algunas novedades que han revelado durante estos días que no tuve tiempo de decirlo pero aprovecharé este momento para decirlas y bueno tenemos que una vez más han mostrado otros nuevos teasers donde en uno de ellos se ve lo que podría ser el título que tendrá la temporada 9 llamado Los Zombies están de vuelta lo cual hace referencia al regreso del modo zombies clásico y ahora si hablando de este modo si ya algunos de ustedes se habrán percatado de una noticia que dieron hace días sobre el modo zombies es que al igual que el asedio de los muertos van a estar en la temporada 9 por tiempo limitado y esto podríamos suponer que lo están haciendo para ver primero si a nosotros nos gustan las nuevas cosas y mejoras que van a implementar cuando regresen el modo zombies y luego de eso tomarán las opiniones de los jugadores para ver si mejoran algo para más luego traerlos de vuelta si no me equivoco en la temporada 10-11 donde dicen que ahí ya dejarán los zombies de manera permanente así que si estaban preguntando por qué los zombies estarán por tiempo limitado es que verán primero si nos gusta y que ya no tengan los errores de optimización y más cosas que tenían al principio otra cosa que hay es que se rumorea que para COD Mobile habrá otro nuevo mapa que vendría a ser el de Chaser Park del Modern Warfare 2019 y por lo visto en los parches parece que este mapa no vendrá para la temporada 9 por lo que podemos esperar que aún lo veremos para la temporada 10 o la 11 y hablando de temporadas aquí tenemos una descripción en la cual nos hablan de algunas cosas que meterán para la temporada 10 como de optimización de rendimiento mejoras de armas y más cosas aparte también tenemos que los desarrolladores de la versión china dijeron que la razón por la cual no habrá una nueva temporada de ranked por el momento es porque están tratando de hacer algunas mejoras que tienen pensado implementar y sobre todo de las recompensas que de esto dicen que puede que por primera vez metan para el arranque lo que es un emote completamente gratis la verdad es que no está mal y si fuera de rareza épica pues sería mucho más mejor y ya para terminar de seguro todos habrán oído la triste noticia de que el tercer aniversario del juego no llegará para este mes de octubre de la temporada 9 sino para el mes de noviembre de la temporada 10 y de esto no me gustó mucho pero logré entenderlo ya que dijeron que lo atrasaron porque aún están tratando de desarrollar todo el contenido que meterán para este tercer aniversario así que habrá que esperar un mes más para ver qué cosas veremos en el tercer aniversario de COD Mobile y bueno gente eso es todo por el video de hoy como vimos esos fueron todos los cambios de balances que veremos aún la siguiente semana además que esperemos que un modo zombies finalmente venga más mejor que nunca así que bueno gente hasta aquí el video y si les gustó déjenos un buen like compartan si les agradó y sobre todo de dejar su opinión en los comentarios bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!